Oye, hablando de Imagen Televisión, Nacho, Nacho, Nachito, Lozano, ya volvió, ¿no? Ya regresó desde ayer, ya está otra vez en la pantalla de Imagen Televisión, y por lo que yo estoy entendiendo, pues, obviamente, Imagen Televisión sí se dieron cuenta que sí dejarlo ir, ¿no? No fue la mejor de las ideas. Yo no sé, eso sí lo desconozco, si cuando Nacho decide irse a Telemundo le hicieron una contrapropuesta, ¿no? Que le hayan dicho, oigan, oye, te pagamos más, ¿no? O si les valió y dijeron, ay, que se largue, sí, que se largue. Se vaya por donde vino. Ajá, no lo sé, pero lo que sí se sabe ahora es que a su regreso, que es un regreso que le conviene mucho a Imagen Televisión, pues, él puso condiciones. O sea, él después de haber estado allá en los United States of America, allá en Telemundo, pues, ya viene cotizándose más alto y puso una condición que fue muy fuerte, porque la condición que puso Nacho fue, quiero traer a mi propio equipo. Y eso está muy cañón, porque, pues, en una producción correr a 20 personas es una barbaridad. No sé qué tal grado era el porcentaje del equipo, no sé si era el 80, 90% o el 100% del equipo, porque, pues, porque, por ejemplo, yo el otro día escuché que aventaneando lo hacen como 40 personas. Sí. Pero igual en Imagen a lo mejor es más reducido el presupuesto, o sea, a lo mejor era todo, a lo mejor corrieron a todos. A toda la planilla. Son 20, 20 son muchos, ¿no? Sí, 20 personas que se quedan sin trabajo, sí está fuerte. Entonces, porque no tienen reporteros, entonces es pura gente de que está en las oficinas. 20 personas es una barbaridad, pero que él lo pidió, o sea, él prácticamente pidió que esas personas fueran despedidas porque él pidió llevar a su propia gente. Y entonces dicen por ahí que tal vez los van a reubicar, que les han dicho que tal vez los reubiquen en otros programas. Tal vez, no hay seguridad. Pero también, ¿dónde reubicas 20 personas? Tampoco hay tanto. A ver, ¿qué programas hay en Imagen? Están Noticias, está de primera mano, ¿no? Está Laura. Y, ah, los que peor les va a ir son los que los mandan con Laura. Y está Sale el Sol, ¿no? Pero, ¿y si todos están como Lacho Lozano? Ah, yo quiero a mi equipo, aquí no entra nadie extraño. Hay gente, hay famosos que tienen equipo desde hace 20, 30 años. Oh, sí. Toda la vida han trabajado. ¿Tú sabías que la productora de Ventaneando Iyari empezó cuando era una chava jovencita? Ajá. En el medio del espectáculo con Pati y hoy es productora de Ventaneando. Con Rocío Sánchez Azuara hay gente que tiene décadas con ella. El director de cámaras. Ándale. El director de cámaras es un rey para Rocío. Para Rocío, Rocío es al que le tiene más confianza que dirija su programa. Entonces, en cámaras. Entiendo.